Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Suculentas Yayis. Oigan, ya vieron que no me encuentro en mi jardín. Estoy en un jardín de una hermosa, mi amiga Zucali. Pero es que, ¿qué creen? Hicimos pedido de plantas de suculentas y entonces, pues, quiero abrir la caja con ustedes. ¿Se acuerdan que les dije que tenía mucho que no abrir una caja? Mi bellísima amiga me dijo, oye, ¿cómo ves? Si te vienes y abrimos y de una vez les compartes y yo, pues, feliz de la vida. Aparte, ¿saben qué? Es con una personita que, la verdad, es súper linda. Se llama Yara. Muchísimos la han de conocer de los que me siguen. Se llama su página, FelizFelizMaceta. Y la verdad es que, pues, yo súper feliz de venir a abrir el paquete. Muchas, o muchas, o la mayoría, de hecho, son de mi amiga Marita de Sucali. Pero, pues, bueno, toca abrirlas y emocionarnos todos con estas bellezas. Deleitarnos la pupila un ratito. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Oigan, quité esto de aquí porque aquí venían los datos y, obviamente, hay que tener cuidado, mucho cuidado, tengan mucho cuidado con eso. Y ya la vamos a abrir y la verdad es que me tiene súper feliz. Fíjense que me preguntan mucho. Ay, miren, me encanta cuando tienen estos detalles. Es lo que les decía, FelizFelizMaceta. Así la encuentran en Instagram y en Facebook también. La verdad es que su catálogo lo comparte ahí. Entonces, para que se den una vuelta, tiene en historias destacadas siempre lo que son las que tienen venta en ese momento. Y, aparte, los sábados ella hace en vivos para que se lancen a verlos. Obviamente, en los en vivos, pues, se van las más bellas y todo. Y ya lo que va quedando se va poniendo en el catálogo que pone en las historias destacadas. Así que estaría padre que se echaran una vueltecita para que lo vieran. Y, pues, vamos a empezar. Fíjense que algo que preguntan muchísimo son los cuidados, el tipo de sustrato que requieren. Y, obviamente, pues, cómo irlas adaptando a nuestro jardín. ¡Ay, qué bellas las envíe, amiga! ¡Ay, qué cagón de este lado! Con mi amiga, mi marido me está ayudando a grabar. A ver, yo muchas veces... Es que saben que con FelizFelizMaceta trae mucha, mucha novedad de suculentas. Esta es el Graptosedum Rococo. Y me encanta porque les ponen la etiquetita. Así que vamos a ir abriéndolas. ¡Qué felicidad, amiga! Gracias por dejarme... ¡Qué belleza! ¿No les pasa que a veces sienten como que las pueden lastimar? De hecho, sí hay que tener cuidado cuando abrimos los paquetes. Porque si vienen muy hidratadas, a veces podemos zafar las hojitas. Vamos a ver esta. Creo que esta sí la he visto en tu catálogo, si no me equivoco. ¿Verdad que sí? De hecho, sí, es una suculenta muy bonita. Son de esas que nos gustan, gorditas, así rechonchitas de sus hojas. Y hasta donde yo medio me acuerdo, creo que son de hoja pequeña. No es muy grande, ¿verdad? Son como que las que uno busca y creo que se hacen en Colonia. A ver, miren, hasta eso no ando tan perdida, a pesar de que no ando compre y compre ya. Ay, ya. Miren, me encanta que pongan en esto porque como que las protege muchísimo. Ay, sí, sí, sí es. No te pases. Ahora sí que es como la viste en televisión. Como las ves en el video, miren. Guau. ¿A qué más? ¡Qué belleza! Vamos por la siguiente. Eh... Ay, no, le leo acá. Echeveria Black Hade. Miren, estas son de las que llegaron para mí. ¿Saben qué? Les voy a dejar así las etiquetas para que no se nos vayan perdiendo porque luego, digo, yo tengo el video y puedo ver después, pero si tú recibes paquete, creo que sí es importante que procures no despegar la etiqueta para que no se pierdan. La verdad es que lo que están haciendo ahora de mandar las etiquetas es un super plus porque así ya nos ahorran el estar pensando y preguntando qué suculenta es. Así que yo creo que un 10 de 10 a todas esas personitas que se toman el tiempo porque es trabajo extra lo que están haciendo por enviarnos la etiqueta con el ID. Ay, no inventen. Se ve más bonita que en la cámara. Ahora, creo que supera los envivos. Y está bien hermosa. Es chocolate. ¡Wow! Y su centro. Chicken, su centro. Miren, normalmente estas siempre van a llegar sin raíz. Ay, no. Trae un bebé. Trae un bebecito. Estas siempre van a llegar así. Porque, por cuestiones de aduana, de pitosanitarias, es que se evita mandar con raíz para evitar contaminación y plagas en los otros países. Déjenme, pongo acá. No quiero que después mi amiga también esté batallando. Son un buen, no inventen. Echevería Campos. Es igual. Me gusta mucho también que venga de quién es el pedido porque también así las identificamos. Estoy lenta, lo siento. Me gusta irme con calma, como que disfrutar el momento. Ahorita les voy platicando más o menos los cuidados que ellas requieren. Les voy a ser bien honesta. Se ha hablado mucho de los sustratos que requieren estas hermosas. Y yo con el tiempo les puedo decir que estaba igual. O sea, yo tenía un terror de comprar una que se me fuera a morir. Porque pues obviamente ya son suculentas de costos un poquito más caros. Y, este, pero te vas dando cuenta que requieren los mismos cuidados que las demás suculentas. Es más, a veces algunas me han tocado que son más nobles. ¡Oh! Miren nada más este color. Chéquense. Ay, no inventen. ¡Qué bárbaras esta! ¿Verdad que sí? Mi marido me está ayudando a grabar y está también igual emocionado. Así de sí. Esta le encantó también a él. ¡Qué bárbaras! ¡Qué bonita! Y luego tenemos aquí Echeveria Ice Muscle. Espero pronunciar bien. Si no, ahorita nuestro camarógrafo me irá corrigiendo. Él es bueno para pronunciar. Miren qué bonita es. Esta es otra de las que llegó para Mua. Espérense. Miren nada más. Vámonos con cuidado. Despacito. Ay, no inventen. ¡Miren! ¡Qué bárbaros! ¡Qué colores! Y toda pruinosa. Está bellísima. Miren, este trae un poquito de raíz, pero ya cuando pasa esto es que ya hay que renovarlas. La verdad es que pasa mucho esto de que trae un poquito de raíz. Hay que ver si son funcionales y si no las volvemos a plantar, a plantar normal. Y iniciamos proceso de saca raíz, pero por ejemplo esta que es su raíz principal, espero que se esté viendo. Esta es importantísima. Va a empezar a generar raíces nuevas. Su sistema radicular nuevamente. Yo las veo algunas muy funcionales, la verdad. ¡Está bellísima! ¡Amo! Vamos a ponerla ahí. Vamos por otra. Echeveria Arón. ¡Wow! Yo todavía me quedo pensando a ver cuál es. Voy a intentar dejarlas la parte que lo estoy abriendo como en cámara rápida para no aburrirlos. Yo aquí lo estoy disfrutando como no tienen una idea. Amiga, mil gracias. Tenía años que no abrí la etiqueta, te lo juro. Listo, vamos a poner aquí la etiqueta. Oigan, aparte me encanta porque mi amiga también tiene su mesita para hacer sus trasplantes, todos sus trabajos, todo lo que implica la jardinería. Entonces yo feliz también. Les digo que luego si hace falta un espacio pequeño, aunque sea en nuestras casitas, para tener donde sentarnos y disfrutar de todo este proceso. ¡Ay, qué belleza! ¡Wow! ¡Qué hermosa colonia! ¡Chiquense nada más! ¡Ay, no inventen! Está hermosísima. Esta yo no la había visto. Es nueva, ¿verdad? Sí, justo lo que platicamos es que ella trae mucha, mucha novedad. De verdad que si tienen ganas de enamorarse nuevamente, si andan desilusionados, métanse a ver sus historias, métanse a ver todo lo que ella comparte de su página de Feliz Feliz Maceta. Y les juro que el amor les regresa en un dos por tres. ¡Ay, no, 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 no! Yo estoy feliz. Echeveria Damián. Sí, Echeveria Damián. Quiero regarla y la ande regando aquí con los nombres. De estas brincan y quisieran andar brincando en mi jardín. ¡No manches! ¡Está increíble! ¡No se pasen! Damián, esta va a estar en la lista, oigan. Sí, sí va a estar en la lista. ¡Está hermosa! ¡Graptoberia Amable! ¡Listo! Vamos a abrirla. De acá. No, de acá. Vean nada más. ¡Qué bonita está! Miren, ella hace tallos larguitos, ¿ya vieron? Hay suculentas que hacen tallos así larguitos y es su forma normal. Y nosotros luego las queremos tener súper compactas, pero ya es justo de cada quien. Pero forma normal, inmediatamente te está dando a entender que ella es ese tipo de tallito. Está muy, muy bonita. Echeveria Sunso. Echeveria Sunso. ¿Sunso? Ajá. Echeveria Sunso. Y listo, vamos a empezar con la parte. ¡Wow! 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 ¡Qué puntitas! ¡Wow! ¡Vean nada más! ¡Qué hermosa colonia! Echeveria Pink Pink. ¡Pink Peach! Echeveria Pink Peach Bowl. Ok, gracias. Les digo. A ver. ¡Ay! Ya se alcanza a ver. ¡Ay, qué bonita! Y trae su floración. Miren, por ejemplo, en el caso de ella, si es floración, yo sí se les recomiendo cortarlas para que no la debilite porque tiene que concentrarse en mejor sacar raíz. Y lo que puedes hacer en este caso es ponerlas a reproducir y ver si de aquí te sale algún hijito o las mismas brácteas. Está bien, bien bonita esta también. Y luego hay que ver en qué condiciones se ponen nuestros jardines porque es bien diferente el clima que tienen ellas allá al que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Echeveria Zabijim. Tampoco había escuchado de esta. No, es que es un mundo ahorita de suculentas que han llegado. Yo creo que ahorita ya no acabo. Es imposible coleccionar. Antes era más fácil. ¡Ay, me falta esta! Y ahorita es de... Nunca acabas, mi hija. Nunca. Listo, vamos a ver por qué tal. ¡Oh, guau! ¡Qué colores de niña! Vean nada más. Yo solo es que espero, de verdad, espero que la cámara le esté haciendo honor a estos colores. ¡Sí! ¡Guau! Impresionantemente bella está. No sé qué tanto crezcan. Esta es otra cosa que uno no sabe cuánto pueden crecer estas. Porque no hay mucha referencia. Echeveria, lilac, perfume. Perfume. No, no me salió tan bien. ¡Ay, lo inventan! ¡Ay, lo inventan! ¡Miren lo más! Tiene un centro hermosísimo. ¡No, no manches! ¡Guau! ¡No te pases! ¡Guau! La he visto. ¿No la tienes en tu catálogo? La tiene en tu catálogo con razón. Oigan, es que también mi amiga Marita tiene un grupo de WhatsApp. Si gustan unirse y ahí sube su catálogo, sube macetas, sube todo, lo sube todos los viernes para quien guste, este, animarse. La verdad es que está genial porque ahí comparte. Y bueno, aparte te echas tu buen taco de ojo viendo todo lo que comparte ahí, de venta, tanto de macetas como de suculentas. ¡Ay, no, no manchen! Voy a... No sé si les puedo dejar el link, pero mándenle mensajito a su perfil de ella. La encuentras... Bueno, se los dejo en la pantalla y se los dejo en la descripción. Y si no, mándenme el mensajito de mí y yo les paso el link para su grupo. ¡Miren! Eso sí, solamente para México. ¡Oh! Sus mocrones. Se ve que hace unos mocrones bien bonitos. Aquí todavía sobrevivió uno. ¡Guau! ¡Qué bonita colonia! ¡Qué cosa tan más bella! ¡No, no se pasen! Por eso nos tienen tan enamoradas estas hermosas. Oigan, pues les quiero platicar sobre los cuidados que hay que darle a todas estas hermosas ahorita que ya están aquí. Amiga, ¿quieres que las quitamos para que no les esté dando tanto el sol? Sí, para ponerlas ahí y no les esté dando tanto el sol. Miren, en lo que va pasando en la cámara les voy platicando los cuidados. Ahorita vienen muy calientes porque vienen de paquete. Obviamente al venir en paquetería ellas vienen calientes. No es bueno regarlas. Sobre todo este tipo de plantitas que viene bien hidratadas. Estas niñas vienen súper bien hidratadas y no vas a tener ningún problema para que se adapten. Te pueden aguantar hasta 15 días si las tienes en una buena ubicación. Ahorita las vamos a poner en esta charolita. Voy a ir viendo cómo las vamos acomodando porque no quiero que se pierdan los ID sobre todo. Que es lo más importante. Y entonces el día de hoy mínimo no se pueden plantar. De hecho lo puedes tener un día, dos días a modo de que se refresquen las plantitas. Y ya después de esos dos días las puedes plantar sin ningún problema. Una vez que ya las plantes, obviamente... ¡Ay, esta! ¡Esta no! No, no, no puedo con tanta belleza. Una vez que tú ya pasaron esos dos o tres días, las puedes plantar y empezar a ubicar en su zona donde van a estar. Y pueden esperarse hasta 15 días de riego. Me preguntan también muchísimo y esas más preguntas le llegan a hacer a mi amiga Marita. Cada que regarlas, por ejemplo, rígalas hasta que casi casi que ella te lo esté pidiendo. Pueden aguantar hasta 15 días, una semana, dependiendo mucho de tu clima también. Porque ahorita en época de calor, pues obviamente ellas empiezan a deshidratar un poquito más. Pero no las expongas al sol porque entonces se van a deshidratar antes de que ellas logren sacar raíz. Hay que ponerlas en una zona súper bien iluminada. Y que tengan buena aireación. Y entonces ya ellas van a sentir la estabilidad, se van a sentir cómodas. Y es cuando ellas van a empezar a sacar raíz. Es exactamente igual que lo que hacemos cuando compramos o cortamos un esquejito. Es exactamente el mismo proceso. En cuestión de sustrato, el que mejor le vaya a tu jardín, a tu espacio, está. Vean, le digo a mi amiga Marita que me robaron el suspiro. Y entonces, el sustrato que te sirve a ti para tus demás plantitas, en ese se van a adaptar. Hay que darnos cuenta que vienen de otro país. O sea, ni siquiera es otra ciudad o el jardín de mi amiga, la vecina. No. Vienen de otro país y aún así son tan resistentes y se adaptan tan hermoso. Pero pues se adaptan a nuestro sustrato y sobre todo porque pues es el microclima que nosotros les estamos dando. Y ese mismo sustrato te va a servir. Ya si te quieres ver tú muy pro y todo, bueno pues intenta con otro sustrato. Pero la verdad es que yo sí te recomiendo que el mismo sustrato que utilizas para tus demás suculentas, lo utilices para estas hermosas. Porque les vas a dar el mismo cuidado que les estás dando a tus otras plantitas. Entonces, por eso es importante. Porque si de verdad no saben cómo preguntan los cuidados de estas hermosas. Sobre todo porque miren, obviamente ellas no traen raíz. Y no es que te las vendan sin raíz por gusto. Sino porque a la hora de exportarlas es necesario mandarlas sin raíz. Para evitar contaminación, una plaguita, algún ambichito que anden aquí. Entonces, por eso es que se mandan así. Creo que todos le hemos perdido el miedo precisamente a eso. Pues listo chicos. Fíjense que sí, ahorita justamente les estaba preguntando a mi amiga Marita si quería comentar algo más. Y si es cierto, todas estas niñas vienen desde semilla. Yo les he platicado en videos pasados que son más resistentes todas las que vienen de semillas que las que son clones. ¿Con qué nos referimos a clones? Que son esquejes o que son reproducidas por hoja o de podas. Y sacan los hijitos y entonces sí se va debilitando un poco más la planta. Todas estas vienen desde semilla. Las hacen mucho más resistentes. Y justo eso hemos estado viendo de que son más resistentes que algunas nativas. Ella misma lo comenta. Que muchas de las nativas las dejas un día en el sol. Si no estuvieron en el sol, no están adaptadas a Dios. Y estas de verdad que son muy muy resistentes. A veces pensamos que parecen como de cristal y nos dan mucho miedo. Pero de verdad que no. No, son muy 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 resistentes. Y pues tan solo vienen de países donde su clima es extremo. O sea, tanto es muchísimo el frío como vienen de muchísimo calor. Entonces, como que este tipo de híbridos que han creado, los crearon como muy resistentes. Ahora, estoy hablando en general. Va a haber alguna que otra que... Va a haber alguna que otra que no... Que pues no se logra adaptar a nuestros jardines. Pero créanme que es bien raro. Miren, justo estoy viendo esto. O sea, vean. Ya trae raíces. Es que de verdad son bien bien nobles. Yo creo que no estoy demeritando tampoco nuestras plantas nativas porque son fuertes. Y de ahí salen todas estas hermosas. No me vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo con que las nativas luego sí son medio delicadas. Más bien me refiero a la fuerza que tienen estas hermosas. Y que a veces nos da terror comprarlas o adquirirlas. Porque sobre todo pues es un costo más grande, más alto el de la mayoría. Y pues nos da miedo invertir y perder ese dinero. Pero de verdad que no. Arriesganse. Intenten con una. Y ya si ven cómo les va. Ya pueden empezar a seguir adquiriendo más. Y de verdad que se van a quedar bien enamorados de lo noble que son estas hermosas. Se adaptan súper rápido. Si tenemos climas extremos ellas lo soportan muy bien. No se van a arrepentir de verdad de adquirir ejemplares así. Ustedes saben que soy fanática y me fascinan las nativas. De hecho en mi colección tengo muchísimo. Porque creo que son de las plantas con las que empezamos la colección. Porque estoy toda... Oigan es que el calor está bien cañón. Pero bien bueno. Son con las que empezamos la colección. Y la verdad es que sí es importante que también estén en nuestros jardines. Y las cuidemos. Porque obviamente de ahí sale toda esta otra belleza. Que es como una extensión de nuestras plantitas que tenemos. Con las que iniciamos. Entonces todas con los cuidados adecuados. Te van a resistir y te van a aguantar. Si sabemos ubicarlas bien. Acuérdense que la ubicación es súper súper importante. Entonces pues a tomar en cuenta. No se me desanimen con las coreanas. De verdad cuéntame tu experiencia con las suculentas coreanas. Yo estoy enamorada. Porque de verdad me han demostrado una fortaleza increíble. Increíble porque son súper súper resistentes. Miren aquí. Mi fondo tan hermoso. Está precioso todo aquí. La viva muestra de que son unas guerreras. O sea estamos ahorita en pleno sol. De verdad que está cañón eh. O sea el sol está cañón en estos horarios. Y ellas como si nada. Felices de la vida y con unos colores aparte espectaculares. Oigan pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas. Ya sea que me dejen mensajito. O me manden mensajito a Instagram. Ahí estamos para lo que podamos atender. En dudas. Oigan pues espero que les haya gustado el video. Veo obviamente pues súper agradecida con mi amiga Marita. Acá la tengo a un lado. De que me dejara venir a grabarlas y compartirles esto para ustedes. Para tener contenido aquí en el canal. Y que vean algo diferente. Y sobre todo un paquete tan grande de suculentas coreanas. Que de verdad de verdad. Espero que haya sido un deleite igual para ustedes. Como para mí lo fue. Les dejo sus redes sociales. Les voy a intentar dejar sus redes sociales. Tanto de mi amiga Marita. De su Cali. Como de Feliz Feliz Maceta. Para que nada más le vayan a dar click. Sino así tal cual la encuentras. Como Feliz Feliz Maceta. O su Cali. Y como su Cali igual. Les dejo los links en la cajita de descripción. O en un comentario fijado. Espero que les haya gustado de verdad de todo corazón. Yo estoy así de... Los ojos me brillan así de la emoción de haber visto tanta belleza amiga. Muchas gracias de verdad. Ah sí. Ya estrenamos cámara. Estamos estrenando cámara. Bueno. Grabamos el video entre celular y cámara. Porque se nos calientan con el sol. Pero ya. Ya salió el trabajito aquí. Ya salió este videito sobre todo. Bueno. Pues me despido. Espero que les haya gustado. Les dejo mis redes sociales. Está mi Facebook. Está mi Instagram. Les mando muchos besos. Que tengan excelente viernes. Bye bye. Bye bye.